Ante la persistencia en los bloqueos por parte de ciudadanos inconformes exigiendo intervención en las vías y luego de conocer lo manifestado por centros de salud donde al parecer se ha presentado violación a la misión médica en situaciones donde los manifestantes no han permitido el paso de ambulancias con pacientes remitidos, el defensor regional del pueblo Didier Rodríguez hizo presencia en los puntos de bloqueo. Estuvimos con un equipo y también acompañados por la procuraduría, por la personería del distrito, precisamente como usted lo mencionaba, hablando con la comunidad, acompañándolos, escuchándolos, pero también dándolos a que se respeten y se generen los corredores humanitarios que en este tipo de escenarios son fundamentales para permitir el tránsito de aquellas personas que por alguna razón tienen alguna situación de urgencia, de atención médica, situaciones en particular que requieren sí o sí que estas personas puedan transitar. Asimismo el defensor hizo el llamado a los entes competentes para que se atienda a la comunidad y las necesidades que los han llevado a tomar las vías de hecho. Haciéndole un llamado a la institucionalidad y aprovechamos el espacio para reiterarlo, al día a la ANI, a la gobernación del departamento para que de manera pronta, rápida, se tome una decisión frente a esta situación y que le pueda dar una respuesta que la está esperando a la comunidad para efectos de poder levantar este bloqueo. Según manifiesta el defensor, se pudo restablecer el corredor humanitario en estos puntos de bloqueo en las vías nacionales. Y debo decirlo, los voceros con los que dialogamos ayer y la población que allí se encontraba fue receptiva frente a esa solicitud que hizo el Ministerio Público de permitir estos corredores humanitarios. ¿Qué sucede? Que desafortunadamente como son varios kilómetros en los que se encuentran represados vehículos en la vía, seguramente que en el punto del bloqueo ellos permiten, y de hecho aquí así lo que sepamos con un par de las ambulancias que por ahí pasaron, pero muy probablemente en el desarrollo o en el transcurso de ese bloqueo, más adelante hay unos vehículos pesados que se atraviesan sobre la vía y seguramente eso puede estar dificultando el desarrollo. de ese corredor humanitario, pero ellos como tal han manifestado y así se han comprometido a respetar ese corredor humanitario y que estas clases de vehículos como ambulancias puedan transitar. Esta comunidad continúa a la espera de que los entes competentes atiendan al llamado y sobre todo que se les cumpla con los acuerdos pactados desde el año anterior, para de esta forma poder levantar los bloqueos que por el momento persisten.